¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros, chao ¡Qué mamón, güey! Me dejaste abajo ahora de... ¡Ay! ¿Qué? Es que me iba a echar un pedizo de toro ¡No mames! Es como la posición, el ritual, güey Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para que no salga, porque se iba a escuchar ahí, pues Ah, tienes que calibrarle, pues, a esa madre, para que acá ¡Cevichurros, chao! ¡Ay, cabrón! Otro no, pero como... ¡Ay, más calovirio a la vez! Amigos, pues bienvenidos a un nuevo video de Cevichurros, chao, plebes El día de hoy volvemos con una bromita entre el team de Cevichurros Pues como ustedes se pueden dar cuenta, está mi compa Ramón, checa a este lado Ya se deben de imaginar para quién va la broma, plebes No nos gusta la... No nos gusta la broma, al cabo va parientivo, pariente No, hombre, pariente, güey Y le contara, ya Y yo cuando andaba en el rancho y de caballo ¿Eh? Sí Ah, ¿poco tiene ganado usted? No Ganado, robado Lo vamos a poner un poquito más en contexto de lo que va a tratar la broma Lo que pasa es que le vamos a mandar al Yossi a su casa Le vamos a mandar a un fan que lo saque de onda, pues, que lo haga enojarse Sentir incómodo Sí, ándale, sí Algo así, algo así Yo digo que sí Algo así Sí, es que sí leí ¿Sí leíste o sí? Sí Palabras adecuadas y todo el pedo Enciclopedia, teatla, todo eso No, mamá Enciclopedia, el atla, güey Qué chilebrón ese, güey ¿Qué te daba, güey? Yo lo doblaba, güey, porque no cabía en la mochila Cinco kilos nomás de un libro Ay, las maestras se pasaban de lanza, güey Y bueno, amigos, pues, le vamos a platicar un poquito más de cómo va a estar el rollo Cómo llegamos a la conclusión para hacer esta broma Lo que pasa es que, pues, muchas personas nos escriben ahí por Instagram Si no, nos siguen aquí en la mochila de Instagram de Cevichurro Chauplebes Y pues, entre todos los que nos escriben ahí Logramos contactar a un camarada que se protó machín Y dice que jala y está puesto para la broma Sí, güey Entonces, le hablamos Platicamos con él Le dijimos, qué rollo, güey Queremos hacer esta bromita así, así, así Te jala Simón dice Ya le platicamos más o menos lo que queríamos hacer Y el camarada este Juan se llama, por cierto Dice Eh, güey Mi papá, la neta, se la rifa Y es bien aventado Y a lo mejor puede salir más perra la broma Él mismo puso a su papá, güey Su papá ni sabía todavía Y a él ya lo andaba ofreciendo Ya le andaba ofreciendo el jala, güey En el paquete y la de Entonces, pues, ya platicamos con ellos Por puro teléfono Pues, no nos hemos visto No lo hemos conocido ni nada Entonces, dijeron que Simón, que jalan Que están puestos para todo Y, pues, aquí estamos a la otra calle Donde vive el Yossi Ahorita lo que vamos a hacer es Pues, marcarle el morro A ver si ya viene, güey Y para darle con esto La neta, yo siento que esa broma Se va a poner chila Porque, pues El Yossi me ha platicado Que mucha gente viene a su casa Pues, de hecho, dos, tres veces Le han hecho maldades también Pero en esta ocasión Va a ser una bromita Y la mayoría de las maldades Se la hemos hecho nosotros, güey Y sí Del 100 en el 80 Bueno Bueno, oye, güey ¿Ya vienes, hermano? Ya, güey Si tú me dices que me dejes ir Me dejo ir ¿Ya le dijiste a tu papá? Simón, ya está listo, güey Ya le dije y lo convencí Ahorita nos vamos para allá Es todo, es todo Ah, pues, ya está cargando Cualquier cosa te marco O me marcas Arre Arre, pues Dale A la bestia Fíjate, güey Para que vean que no le estamos echando mentiras Su papá no sabía nada Le acaba de decir ahorita Pero, pues, como dijo él Parece que ya lo convenció Y, pues Vamos a ver Cómo resulta Esta bromita Van a dar postado Le digo Van a dar postado Sol y tamales, apa Y en veriza Debercalada Sí, güey Entonces, sigan viendo play Porque esto se va a poner Perro Épico 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 Vámonos Si son esos, güey Si son esos, güey Sí, güey, sí Conocí tu carra, güey Venga, pa' acá, güey Para explicarle más o menos Cómo va a estar el show Gato ¿Qué onda? ¿Qué ronito? ¿Qué ronito? ¡Qué ronito! ¡Qué ronito! ¿Qué ronito? ¿Cómo estás? ¿Qué ronito? ¿Qué ronito? No, sí, güey Me gustazo conocerlos Qué ronito Igual, igual, carnal ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenas tardes ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué van aquí? Pues, aquí este chavalón Lo localizamos por una bromilla Y lo embroncó usted también, oiga Ah, me acabo de decir Pues, vamos a ver qué onda ahorita A ver si se pone bien todo A la vez, tira, ya Cuide, cuide, cuide Para explicarle más o menos Cómo va a estar el pedo Pues, la idea es De que ustedes van a llegar aquí como fans Como jaja, lo quieren conocer Hay una foto y eso Pero se encargan de sacarlo de onda Pues, de que se amarguen O sea, subirle niveles, ¿qué? Sí, sacar alto, tío Castrocearlo ahí De que una foto y abrázame bien O, ah, no salió bien Ponte bien Si andas amargado No salgas Me van a retirar aquí Sí, vamos a irnos pa' acá Porque esto se va a hacer Vamos, que me atropeo Entonces, así va a ser el pedo El carro también por la animada Sí, es lo que Bueno, por más, menos No sé si Por qué o qué No, decía porque La broma que hemos hecho Grabamos acá en la esquina, pues Pero, tarea chilo Para captar todo mejor Sí, sí, pues, de adentro De adentro del carro Sí, sí Para lo que ha tirado de la tierra, güey A ver, a ver, checa, a ver Checa, checa, a ver si se mira Ahora Se me cansa de captar más Si se mira, güey Sí, güey Sí, si te mira, si te mira No, si te mira, güey Sí, 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 sí Entonces, ¿se van a ir con nosotros o qué? Sí, sí, nos subimos aquí atrás Y llegan y lo parquean De manera que esto quede así De frente así para la casa Lo meten así en frente Nomás Ah, sí, sí, sí Ya, es más o menos Y ya, pues, se bajan Y le tocan ahí Y ya, usted, oiga Se encarga ahí de Vamos a echarle kilos ahí Acabo que traemos varios encima De talento, pues De acá, güey De talento, no Y aquí no vamos a ir a la Rosa Doña Lupe A la bestia, entonces El plan es aquí Ustedes ahí se la averigua Ya a usted lo que le quiera meter El plan es sacar de onda A este vato Adiós Sacarlo de onda Y que se castrocee Y a ver qué pasa Ya está O pasa que los corran a la bestia Vamos, pues, vamos a darle Nos subimos aquí atrás, güey Sí, viene, viene, viene Aquí van a dejar el carro Ustedes entran, güey Sí, aquí lo voy a dejar Nomás lo voy a poner seguro Amigo, pues, ya estamos Arriba del carro De mi compa Juan ¿Y cómo se llama usted? Oiga, no, no Es su nombre Juan también Juan también Juan, Juan Junior Juan Grande y Juan Chico Juan Chico Juan Grande y Juan Chico Quiero más, agáchate No voy a decir Que esté afuera este güey Simón, ahí ponte Así como que esquineadito ¿Acá va? Simón Está encerrado este güey No está su carro, güey A ver si no está Ándale, güey Aquí mero, aquí mero Dale el teléfono Para que grabe audio este güey Te vamos un teléfono, güey Para que grabes el audio ahí Pícale, pícale Para sincronizarlo Grabando Sincronizando audio Audio, audio Ahí está, dale, güey Entonces ya comienza Sí, no, ándale Jálense ¿Vamos, pa? ¿Vamos, Lidio? Así mero, así mero, oiga Para que no se mire Vamos a ir echando aquí, güey Ay, no, qué pollo El maitrón, el maitrón Se va a jalar, güey Sí, sí Yo voy a subir la cara Yo sí, ya me lo imagino, güey Chato, tú vas a ahogar No, toma la puerta Tengo unos brazos, de moro Buenas Buenas ¿Qué rollo? Sí, es el, pa, sí, es el Buenas, qué chico ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, güey? Bueno, estás bien, no, güey Es que venía a saludarte, pues, ando un poco nervioso ¿Por qué, güey? No, pues, es que yo soy fan de usted, pues, me da un fan Ay, yo, 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 yo Está bien, está bien Pero sí, veo todos sus videos Y como estoy aquí peleando Se vio muy sonriente a ver cómo termino Pero sí te encontré, güey Pensé que no iba a estar ¿Dónde quieres estar? Ah, la bestia No, güey Sí, sí, somos de aquí relativamente ¿Este cabrón me hiciste venir hasta acá? Sí, pues, él es el de los subichurros show, el Yossi No le dije que más o menos con los videos había ubicado una que otra casa Y sí, güey, nos venimos en el carro y a la bestia Ah, ¿diste por los videos? Sí, mono, una que otra calle de aquí, pues, y con unas casas Ya me dijeron, o sea, a mí eran unos camaradas que viven cerca Me dijeron, sí, güey, viven por ahí cerca Y con eso, güey La neta, no sé, acá tienen sus pinches rollos, sus pendejadas Pero, pues, a mí estas pendejadas, no crees que me gustan mucho Esas chileras, güey, pero bueno No te preocupes Yo sé que es parte del show, güey, en cuanto a la morrada, pero Yo no le entiendo mucho a esos rollos, ¿no? La cara de Dios, ya lo he visto ¿Hacen todo los papás? Sí, sí, sí Ah, güey, sí, güey, es nervioso, no sé qué decirte, la neta No, 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 te quiero tomar una foto o algo Sí, 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 te calas Sí, güey, sí, más Es todo A ver, sí, un camarada, güey, la neta, no pensé que Ah, pues, a mí de la foto, güey Pues, a ver, pónganse bien, hombre, con una chingada, hombre Sí, sí A ver, pues A ver Pela los pinches dientes, pela los dientes, tú, loco, qué chingado estás haciendo ahí, pues Así es tu jefe, güey Dale ¿Con una o otra? No, pues, no sé Dale, dale, dale Pero con otra pose, ¿o qué? ¿Jalas? Dale, dale Es que este de mi lado, pues Sí, güey, ese pudo de Nintendo, no lloro Él se lloro de que llegó Ya Ahí está, dale Es todo No, pues, es todo Y habrá manera de aquí de charla platicada, güey Sí, 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 amor Sí Sí, es todo Ah, pero ahorita, ahorita platicar Sí, amor Es que te quería comentar, pues Yo desde morrillo, güey, mi sueño Siempre ha sido ser acá, youtuber, güey Desde que estaba en la primaria yo hago videos Tenía un camarada que hacía videos conmigo Y fue el que me dijo que aquí vivía cerca, pues Pero por cosas de la vida Nos distanciamos un poco en los rumbos Y me quedé haciendo videos yo solo, güey Y por temas de la escuela Ya tengo unos meses que no subo Pero siempre quiero ser youtuber, güey, la neta Me gustaría grabar con ustedes, no sé, güey, acá No sé, puede ayudarlos, no sé Pues un día, güey, un día si hay chancilla Y te invitamos a una broma, no sé, algo, güey Sí, estaría ahí un perro, neta Mira, loco, este morro bien chingado Porque viniera para acá con él, aquí allá contigo, ¿no? Para que me lo trates así No, 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 no lo estoy diciendo Bárate bien, bárate bien, porque la neta Pues así no se hace Sí, pues no había manera de grabar un video aquí ahorita ahorita, ahorita ya o cuando tu digas pues esta semana si quieres Simón si quieres grabar no por mi no hay ningún problema pero es que según iban a venir los playas ahorita pues si quieres esperarte que lleguen los el Cristian y el Ramón y pues nos jalamos según iban a venir ahorita no estas bromeando, no estas jugando, no estas nervioso osea tienes que poner, digo así haces los pinches dedos tu o como que rollo no 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 pues es que porque te la tiras de famoso entonces digo tienes que ponerte las filas o como esta el rollo no me la tiro de famoso pero pero pues tampoco, no se me explico no es manera pues como de llegar osea yo lo estoy atendiendo bien y como para que acá me jale y me gritone así pues no pues es que no tengo otro modo de hablar yo loco osea ni modo que te hable de oye mijo no, osea no es así que rollo si 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 no esta bien si pues si quieres grabar un video pues lo grabamos no hay pedo pero yo digo que si quieres esperar los playas y nomas me termino de alistar yo y aqui me esperan si si o o no pudiéramos pasar ahi o que para no estar aqui en el sol pues o que que le quieren pal ah esta bien asi hombre esta bien asi no pues pues nomas me alisto ahi de volada de volada o que? ah pues aqui estamos esperarnos sale wey pues hay que esperarlo pues hay que esperarlo y a ver si rollo abre 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 nos encerraron no puedes abrir que pedo que por que se metio? entonces wey ahorita va a salir va a salir otra vez? si le dije que si no podemos grabar un video aca juntos si le dije oye wey no hay manera de grabar un pedillo juntos me dijo ahorita van a venir los playas entonces yo digo que se vuelvan a meter al carro ahorita le voy a tocar otra vez ahorita que salga tomase una foto conmigo tambien lo abraza mas ya abracenme bien que le llegas lo mames wey se que va a volver a salir wey ya esta bien no me mato yo te la voy mira esta diciendo el maestro se la rifa wey tocale este cabron tocale la rosa no? tocale ya tiene rato asi no cabron ala se va a andar no se pasa el cabron que chingado pues me esta bastante nerviosa wey esta que rollo? que onda? que va a salir? para eso venimos loco nos va a dejar este vato ya venimos llegando pero como uno vato que onda con el? ahorita va a salir que pinche rollo ay no por quien sabe wey aqui venimos llegando nosotros vamos a pasar aqui por el ramonche pues ya no salga o no pero es que no tienes que salir a atenderlo wey ahi vamos ahi vamos ahi vamos lo empieza a abrir o que? le tapea le tapea un vinculo a la puerta y dice ahi esta bien zurrago hacia adentro wey pensamos que no iba a salir aqui parado como de tarda loco era diente por diente como esta el rollo no no me esta dando pensamos que no iba a salir a la bestia si pero ahi viene el cristian wey me acaba de marcar estaba checando la pinche foto ahorita wey no salio bien asi que pórales póngase de vuelta ahi dale espérate viejo bien juntos con una chingada pelas los dientes loco que es eso ahi esta otra vez wey si me estoy riendo bien ahi esta a ver toma una con este vato aqui toma una tu ahi con el ese ponte bien loco si no que onda si ahi? si 1 2 3 ya para el video no? el video muestra para que vengan los demas es que viene tanto rollo como la cara en rollo oeste que? estoy a cargo cortandome gente con este cabrón pero la neta hace mucho rollo loco para venir nomas a conocerte cabrón tómate la foto wey tómate la foto ala quiero llorar quiero llorar que tiene esa cara wey la de un camarada ala ay vale un poco para que le andas hablando a gente? es un copaso la de un y el maestro se la rica de donde lo acabas de topar wey el arroz de maluco cuida de que te he tomado la puerta me estaba bien incómodo la neta wey eso te notaba porque yo y ya te ibas a ir tú y que escucharte lo gritó amigo al parecer la broma que o perra que o chila la neta no pensé que se les van a rifar tanto y el viejo mi respeto la neta y tú que voy a ir a correr escucharte los gritos de nuevo tiene la mano y el vaso de agua y es un paro y como te sientes que te lo mandamos de cumpleaños porque me conozco la neta la neta esta broma se le ocurrió el ramón y tan chilo que miro pelón y sin barba ya le está creciendo se mira bien pelón sin barba bueno pues hasta aquí va a quedar el vídeo del día de hoy esperemos si les ha gustado no sé qué opinan ustedes del machín like comentenle que les pareció y pues sin más que decir yo soy el gris no mames yo soy el regañado yo soy su amigo Juan Yauzaz mi compa Juan Yauzaz el mayor el mayor ramochi chiquilín eh a la bebe te hablaron pum paro y yo vas a correr mamá no se trata pa nos vemos en un próximo vídeo plebe vámonos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítica